Buenos días señores Señores quiero comentarles algo Hay mucha gente Que tiene sus canales Aquí en Estados Unidos Pero ellos vienen, hacen sus canales Y llaman para allá Todos saben decir Vienen y hablan Con O sea con Bacano, Carlita Cualquiera de los youtuberos que está ahí Pero para qué Vienen y le mandan Un poquito de dinero ahí Ya para Como para hacerse reconocer Según ellos No señora Yo tengo un canalito aquí Va creciendo muy despaciamente Yo voy a llegar arriba Despacio, despacio Yo no voy a estar mandando dinero Que Que para hacerme reconocer Con ese Como ese mentado Gerson El catracho Que la chingada Ese tipo ha mandado un chingo de dinero Y veanle su pinche canal No llega ni a mil seguidores todavía Yo voy despacio Tengo 140 A la gente le gustan las pendejadas Que yo hago Y me va apoyando Me da un like Hago un baile Me da un like Y ahí voy Gracias Gracias por Por su apoyo Voy a crecer Sin necesidad de que Me estén publicando ahí Que sigan a este Saludos Y paz